Esto que se llaman un derrumbe, es un socavón, es una cuestión que se da en este tipo de muelles de estilo francés. Nosotros en el puerto de Rosario tenemos varios muelles, este que vos veas acá atrás, por ahí, tiene también el estilo de muelles franceses, que son las construcciones que se hicieron cuando los franceses realizaron el puerto de Rosario. ¿Cómo pudieron analizar esto puntualmente? Nosotros lo que analizamos es que justamente en este sistema de muelles genera algunos de estos socavones, esto es como una ruta, cuando vos se te va haciendo una oquedad, un pozo, esto es lo mismo, y lo que necesita esto es, como también en cualquier lugar donde se está operando, es un mantenimiento, y cuando ya el mantenimiento lleva sus años hay que hacer inversiones. Esta empresa hace 20 años que tiene la concesión del puerto y le quedan 10 años más. Entonces nosotros estamos convencidos de que tienen que hacer las inversiones, se lo venimos diciendo, se lo venimos intimando, lo venimos reclamando y lo discutimos muchas veces en el directorio, porque esto es parte de la obligación que tiene el concesionario.